El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu Nació en Bayamón, en Puerto Rico Aunque todavía estoy un poco confuso, creo que es San Juan de Puerto Rico, me crié en Bayamón, pero déjalo en Bayamón Bayamón, pues sí, hay cariño por Bayamón Eso es un nicho histórico ahí todavía que tengo que descifrar porque me confundo Bueno, se unió a menudo en 1980, eso está bien Eso está bien Sí, sustituiste a Fernando Salaberry Fernando Salaberry, sí O sea, es que yo por casualidad de la vida conocí a la hermana Tú sabes que ellos son varios, son como nueve creo Sí Una familia bastante extensa Era tan difícil, conocí a un hermano de Salaberry Pero es que hubo dos Salaberry en Galú Dos Salaberry, Nefty y Fernando Nefty fue el primero que salió, que ahí entró René Y entonces Fernando sale después y ahí entro yo Bueno, además, escritor, actor Sí, sí actué Sí Una novela, no sé si se acuerda de la novela de Alba Marina con la cantante Karina Sí, Karina Karina, 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 ¿a quién? No, 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 no Exactamente Bueno, estuvo en esa etapa, creo que una de las etapas más importantes de menudo fue la etapa en la que coincidiste con tus compañeros en esos años 80, 81, 82 René, Miguel, Johnny y Ricky, yes ¿Fue la? Déjame verlo No he terminado de presentar a Xavier, no he dicho como usted es aquí, comentarista, experto en el tema financiero, graduado, estudió finanzas, estudió finanzas hizo maestría, yes Está aquí con nosotros Xavier Serviá Por favor Estas niñas Estas niñas, Camila Ellas no no se demandan Te amo, te amo Hoy tuve que explicarles aquí, y le preguntaron a las mamás ¿Qué era? Su mamá le dijo Ay, ese era el de Benú Sí Pero bueno, Xavier Serviá está aquí en la tribu hoy, y lo que te iba a enseñar porque estabas mencionando a tus compañeros de la que fue, sin duda la etapa más importante de menudo y aquí está miren lo que tengo en mis manos ¡Ea diablo! Lo estoy mostrando en la cámara ¡Uy! Se me va a caer el disco Imagínate Eso es Sí, sí, sí Este disco dice Eso fue en 81 Si no me equivoco 1981 Fuego Fuego Igual que es la radio donde transmitimos el programa Mira, ese es Ricky, Johnny, René, Miguel y yo, Xavier Eso fue una época Este es Xavier Lo voy a mostrar aquí en la cámara para los que están en la transmisión Este es Xavier, mira Mira, para las nuevas generaciones yo entiendo que son como si fueran dinosaurios Eso era un plástico que se ponía en una como una placa y entonces ella se movía y con una aguja entonces la hacía sonar Yo sé que eso no existe No, pero si saben que es un disco de vinil un acetato Bueno, lo voy a sacar miren para los que están en la transmisión Este es el disco Mira para allá de 1981 Wow Es histórico Sabes usar un tocadisco Yo, yo, sí Ah, vaya, venga No, vaya, venga No, vaya, venga ¿Con qué cámara lo hago? Ah, con esta Con esta cámara Entonces Ya lo probamos Para que vayan viendo Sí, ahí está Mira, venga Usted utilizan Si usted es derecho o izquierdo en mi caso yo soy derecho usted utiliza la mano usted entonces sube y lo pone de forma delicada Ajá Ok Lo pone ahí para que suene Sí Y entonces lo aprieta aquí y le pone play Vamos a ver Ella da vuelta y ahí empieza a sonar Oye, el scratch Y ahí entonces suena Sí Es maravilloso Es un invento Es histórico esto Estamos hablando del siglo XIX a principios del siglo XX Miren, le bajo un nombre antes de que me lo baje YouTube y Facebook Me van a bajar Bájale antes de que te bajes Porque aunque está uno de sus intérpretes aquí en vivo pero yo creo que ya no tiene los derechos de esa canción No, no, no Bueno, pero Ahí tú sabes lo que en la industria se llama first use Lo estamos usando de una forma justa Aparte yo no creo que después de 40 años venga alguien a decir que no que esos son mis derechos no lo puedes usar cuando lo estamos usando como un fair use Ajá Porque es como en las noticias O sea, si tú usas el video de forma como un first use porque tú estás mostrando algo Ok, tú fuiste este tipo y está probándolo así que nadie puede argumentar de que hay que pagar por derecho de autor Eso vamos a decir cuando nos bajen el video Eso vamos a argumentar Exacto, exacto Sí, pero aquí no vale que diga Javier Pero yo autorizo que lo pongan No, yo no creo que haya problema por eso Mira, espérate que se me bajó la cámara por estar tocando tequichomito Mira, se baja Bueno, ahí está bien Mira, poneme el stop No me voy a dar una aguja Chino ¿Vos sabés usar eso, Chino? Ok, ahí está No, perfecto Puedes regresar al lugar Claro, claro Entonces agarran su mano derecha Entonces suben delicadamente y entonces lo ponen en su lugar Así no suena Necesita la aguja para que suene Mira, te trae nostalgia esto Este disco ¿Tocar un disco de estos con la portada así? Mira Es nostalgia ¿Sabes? ¿Tú sabes cuántas veces yo vi estos discos? ¿Cuántas veces lo vi? Que ya llega un momento que es como que ¡Ay, no! ¿Tú sabes cuántas veces yo firmaba acá? Mira qué interesante Sí Es sonográfica O sea, ¿esto es de acá en El Salvador o de dónde salía? Puede ser Venezuela Creo que es una versión venezolana Venezolana, claro Pero fíjate como las cosas han cambiado Es impresionante Sí, me trae No es que me trae nostalgia Pero fue una época Nada, yo lo veo Míralo ahí chiquitico Pero fue mucho trabajo Mira Pero no llega tanto de que tenés digamos los discos guardados en tu casa No, no Tengo Sí, hay un cajón de recuerdo Fíjate que hay una cosa interesante ahora que me preguntas eso Yo hubo una época que tenía ropas guardadas O sea, vestuarios que usaban en los shows o en las sesiones de fotos Yo creo que las tiré No Tú te imaginas si eso ahora con eBay Yo ponía eso en eBay Yo estaba pensando cuánto valía Y a veces los compro Ahí es donde yo vengo y te digo Consejo financiero ¿Por qué les tiró? No los tiré Esas son las cosas que y buenas ideas y bolsillos rotos desde la conferencia Pero Lo traigo no es para que hablemos en la conferencia No, pero vamos a hablar de la conferencia No, no, pero es lo que te muestra que a veces uno piensa que tiene una buena idea pero termina siendo un fracaso económico Porque si yo hubiese entendido el valor de eso que hay un mercado que le gusta eso Si hubiera guardado esa licra pegada esos pantaloncitos o las cosas que uno tenía Hoy en día mucha gente estaría dispuesta a pagar dinero por eso Y eso fue un error de mi parte Como muchos errores que bueno ya nos has contado De hecho estuvimos en tu conferencia anterior aquí en El Salvador Antes de la pandemia creo que fue en 2018 que viviste en El Salvador Y al final bueno pero no te arrepentís de todo eso porque al final le diste vuelta a tu vida Da vuelta Bueno, también hay muchas decisiones correctas que he tomado también en la vida pero me gusta hablar de los errores porque si uno quiere mejorar uno no se tiene que enfocar en lo positivo porque en lo positivo ya está ya lo tienes te tienes que enfocar en lo negativo Hay una psicóloga muy importante norteamericana que ella estudia incluso hay todo un equipo de gente que estudia aquellos casos de éxito Éxito no entendamos plata o fama incluso maestros que son buenos en lo que hacen personas en los medios que son buenos en lo que hacen Entonces ellos estudian y ellos han encontrado que hay puntos específicos que los unen que son universales en inglés le llaman grid en español es rita y una de las cosas que por ejemplo usted se acuerda en este hombre jamaiquino que corre 100 metros el hombre más rápido Bueno una de las cosas que Bolt ella explica Bolt tiene un punto negativo cuando arranca es lento si usted se fija usted observa en las carreras de Bolt cuando él arranca él arranca atrás ¿Qué están haciendo? Cuando lo entrenan Bolt no se enfoca en la parte vamos a decir los siguientes 75 metros porque ya él es rápido él se enfoca en los primeros 25 metros entonces ese mismo principio es lo que yo quiero llevar con las conferencias no me voy a enfocar en lo positivo me voy a enfocar en lo negativo porque de ahí hay que arrancar experiencias que nos puedan ayudar a nosotros a no cometer los errores de nuevo y esa es la idea de por qué yo me enfoco en los puntos negativos y por eso hablo de ellos Y yo quiero hablar también de los mitos y las realidades porque si ustedes se meten al YouTube y ponen menudo Javier esto bueno hay varias historias hoy compartíamos una historia de un no sé de donde sacaron ese documental pero bueno que hablaba y que bueno de los jovencitos que ustedes estaban que los hacían trabajar 16 horas en menudo y que incluso bueno recibían cheques de 150 mil dólares imagínate en aquella época yo tendría 12 13 años mi padre era arquitecto tenía una firma de decenas de empleados y yo producía en un año cinco veces lo que él producía y yo tenía 12 años entonces claro entraba mucha plata pero también esa orgía de dinero que entraba creaba como resultado de muchos errores porque no había conocimiento no había no había manejo no había control y ahí saqué yo una regla universal si tú no sabes administrar un dólar menos vas a saber administrar un millón de dólares y yo lo viví en carne propia no importa porque tú tengas mucha plata como mucha gente dice no si yo me pego en la lotería se me arreglan todos los problemas de mi vida no si tú no sabes manejar la plata vas a tener más problemas incluso hay estudios que indican de personas que han ganado la lotería han terminado suicidados han terminado asesinados o terminan en la pobreza porque no saben manejar pero mira que potente esa frase si no puedes manejar un dólar menos vas a saber administrar un millón de dólares y vos no sabías manejar un dólar yo no sabía ni la gente alrededor mi no sabía pero es que tenía 12 años 13, 14 años o sea ahí estás bajo la tutela de tus padres o sea es que pero mi padre tampoco tampoco sabía manejar pero si manejaba un estudio de arquitectura no mi padre ya era divorciado mi padre la responsable era mi madre mi madre imagínate manejando cinco hijos de momento tiene un hijo famoso y generando plata y es interesante porque mi madre de forma intuitiva ves cuando vas viendo la historia porque todo esto lo sé después yo tuve que demandar a una casa de corretaje porque manejaron mal la plata pero cuando tú analizas el primer año mi madre por ejemplo ella llevaba los ingresos y los gastos en dos columnas tú veías los ingresos y veías los gastos y ella lo iba llevando bien y lo veías en detalle pero que pasa eso era cuando el dinero que iba entrando era poco pero en la medida que iba entrando más dinero ya requiere más control entonces empiezan a pedir prestado empiezan entonces vamos a comprar esto y ya se empieza el control que debe ser más acérrimos se empieza a perder se empieza a ser flexible ahí entonces empieza a haber huecos de donde la plata se iba no aparece no aparece el dinero etcétera etcétera y al no existir control y a la vez no entender las reglas de juego del dinero mi madre confía en un señor que trabajaba en una casa de corretaje importante donde este señor vestido yo le llamo cantifla financiero son estos tipos que visten muy elegantes tú dices wow de Wall Street el tipo habla muy sofisticado pero en realidad no entendían lo que estaban haciendo ella confió ahí entonces viene el problema de ignorar el tema del dinero por eso es que yo digo si no sabes administrar un dólar menos vas a saber administrar un millón de dólares porque estás depositando la confianza en alguien sin saber si lo que está haciendo realmente es lo correcto yo por eso la vez pasada en tu anterior conferencia yo vivía a mis hijos que en ese tiempo estaban creo que no habían cumplido bueno si al caso de 18 años y 15 hoy son millonarios mis hijos son millonarios después de la no no a lo que voy es que la conferencia está hecha para todos está hecha para todos cuántas veces nos hemos hablado aquí de que desde en los planes de estudios en la primaria en la secundaria debería de haber educación financiera porque es que Pencho yo tengo un hijo te digo yo tengo un hijo de 3 años y medio y a mi hijo ya yo establecí un sistema de crédito y ahorro e inversión en la casa entonces pero como tú se lo explicas a un niño de 3 años y medio es muy simple yo tengo una una pizarra blanca de metal pegado a la pared y yo le hice unos cuadritos que suman del 1 al 20 entonces él cada vez que quiere comprar algo me dice papá quiero esta máscara ok vamos a averiguar el precio entonces vamos a decir que la máscara vale 20 dólares pues mira papá tú necesitas 10 estrellas para esto entonces vamos a trabajar para ganarte las 10 estrellas entonces cada vez que tú haces tu clase con tu maestra tú haces tu clase de jiu jitsu o la que fuera tú te vas a ganar una estrella si tú haces bien el trabajo te ganas una estrella y cuando llegues a 10 vas a ordenar la máscara y la vas a recibir te quisieron una iPad no 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 lo ha pedido le digo ok una iPad necesitas 500 estrellas entonces qué pasa pero lo interesante de esto es primero le estoy enseñando crédito el poder del ahorro el poder de la comunicación pero lo más importante es self control control de que las cosas que quieras tienes que trabajarlas y aguantar porque donde nosotros fracasamos es en dejar las emociones dominar las decisiones entonces él quiere una máscara hoy si yo le doy una máscara hoy y mañana quiero esto él se cree que cada vez que yo tengo que satisfacer mi emoción es el resultado correcto no tú tienes que filtrar la decisión mañana va a ser más fácil para él decirle cuando tú vayas a tomar una decisión financiera primero tú tienes que darte un tiempo por lo menos date 72 horas para filtrar si la decisión es la correcta algo que no se hizo conmigo eso yo lo cuento en la conferencia y con vos entonces como entraba dinero o sea menudo generaba millones de dólares entonces entraba dinero en tu casa y así salía y tenías todo a los 13 lo que querías lo compraba y esto yo lo cuento en la conferencia y lo pruebo hice un ejercicio les voy a contar acá para que tengan una idea incluso muestro el video donde está y todo hay una época en menudo que nosotros entramos en una fiebre de la motora se acuerdan sube esta mi moto sube esta mi moto si todos hacemos así exacto hay un video lo pueden buscar en youtube un video de sube esta mi moto esa motora la comprábamos nosotros 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 éramos para que la gente entienda nosotros éramos como entrepenur dentro de la empresa a menudo porque a nosotros nos pagamos por porcentaje era 30% para la empresa para dosa y 70% dividido entre 5 ahora lo interesante que nosotros íbamos un share revenue nosotros compartíamos un porcentaje de las ganancias no del revenue del profit que generaba la empresa pero nosotros no éramos dueños de estas cosas del disco por ejemplo esta foto una vez que la tomaba este copyright lo tenía la empresa Padosa entonces Padosa podía usar esto como quisiera ahí si no no entraban en el beneficio no tú ibas en el profit el disco pues ibas al profit pero that's it entonces nosotros íbamos un share profit por tanto nosotros éramos entrepenur dentro de la empresa y había que mercadear y había que invertir y todo entonces en el caso de la moto pues entramos en una fiebre de motos y yo en un periodo compro 4 motos y a la vez compro un carro auto BMW de aquella época carísimo porque yo soy un artista y no puedo andar en carro barato en un BMW en un BMW imagínate un pendex de 16 años bueno saqué los números en ese entonces se gastan esas 4 esas 5 compras fueron 58 mil dólares ajá ahí están las motos ese ese casco lo compré yo esa ropa la compré yo la moto la compré yo que salgo ahí ahí estamos viendo los que están en youtube y facebook y era suzuki mira era suzuki si ok que por cierto ahí me dio una matada en ese video y tenía que ser a otra con 12 años me caí y yo tenía que seguir grabando no se podía parar la grabación entonces usted me ven ahí haciendo lip sync y yo tenía todo el brazo cortado que me había caído entonces bueno esa moto se suma a otras 3 que compré en un periodo iguales o distintas distintas porque entonces el otro tenía entonces tu compra bueno es lo que tú decías entra la plata vas comprando bueno 58 escucha esto 58 mil dólares en ese entonces eso hoy no existe el carro fue perdido total lo robaron las motos desaparecieron y yo hice un ejercicio con el conocimiento ahora que tengo inversiones fui y busqué data histórica de varios instrumentos financieros utilicé el conocimiento que ya en ese entonces existía que hubiese pasado si esos 58 mil dólares se hubieran puesto en un portafolio de inversiones con estos instrumentos y se hubiera dejado a través del tiempo hasta hoy 1,8 millones de dólares entonces ahí es donde viene el costo oportunidad que es lo que le estoy enseñando a mi hijo usted tiene que pensar en el futuro no puede tener miopía de futuro solamente pensando en el presente por eso el self control es importante pero tú tenías que decirle a tu mamá eso mamá vamos a comprar cuatro motos yo lo decía y mamá decía sí sí es complicado es complicado para el conductor en este caso ella en la custodio por eso yo ahora aprendí de ella y a mi hijo yo le digo que no pero es cierto hablando de mitos en realidad es cierto que en algún momento te molestaste con tu propia mamá ah lo que pasa es que hubo un caso cuando sucede lo de la pérdida de dinero mi madre descubre que el portafolio que se había invertido con esta casa de corretaje se pierde el 60% ella ve en un año ve los estados y dice pero espérate aquí había tanta plata y ahora no está entonces ella exige le dice no se lo gasto usted y ella dice no esto no es así entonces ella busca un abogado el abogado hace una investigación y descubre que hubo lo que nosotros alegamos una malversación de fondos o sea en inglés se llama churning el tipo estaba vendiendo y comprando con el fin de generar comisión entonces empezamos a investigar y metemos una demanda mi madre y yo eso ya fuera de menudo yo te diría como 15 o 16 o alguna cosa así entonces se mete la demanda pero que pasa la contraparte alega que no nosotros no fuimos fueron ustedes fue usted señora que sacaba la plata y ellos empiezan a probar que de parte del dinero se había sacado para comprar una casa se invierte en una casa en una remodelación entonces ellos alegan lo ve es ella la que está sacando la plata entonces como nos culpa a nosotros nosotros hacemos lo que ella decía claro después que investigando no es así lo que cometieron estos tipos fue horrendo pero hasta que no se va a corte y se decide es lo que ellos dicen lo que nosotros decimos entonces el abogado recomienda yo tengo que demandar a mi mamá perdón perdón mi mamá se tiene que defender mi custodia la custodia se tiene que defender por sí misma entonces había que esperar hasta que yo llegara a la mayoría de edad para entonces determinar si yo demandaba a la custodia en este caso a mi madre de recuperar ese dinero si yo demandaba a la custodia en este caso a mi madre que me pagara el dinero que ella había sacado para la casa o lo que fuera entonces yo iba también contra la compañía y la demanda era de 2,9 millones de dólares pero implica que tenía que demandar a mi madre entonces ella entraba en un conflicto emocional porque si nosotros al yo demandar a mi madre íbamos a corte y en corte iban a salir todo un montón de errores que ella no sabía la falta de pago de impuestos etcétera etcétera entonces una madre que encargándose de 5 hijos hizo lo que pudo por eso es que yo digo si no sabes administrar un dólar nunca vas a saber administrar un millón de dólares claro el resultado de que tuve que llegar a un arreglo fuera de corte porque no iba a demandar a mi madre claro hoy en día si tú me dices a mí yo le digo mamá te voy a demandar te voy a sacar hasta los brasieles pero tú no te preocupes que con la plata que saquemos yo pago un relacionista público y te vas a cambiar la imagen que va a tener la gente olvídate primero vas a ser la mala después vas a ser la mejor madre del mundo pero ahora saquémosle la plata esto es HP eso fue bueno entonces tiene de cierto toda esa historia ¿cuántos años dijiste que tenías en ese entonces? yo tenía yo empecé bueno todo el caso empieza como desde los 15 hasta que tenía que llegar a la edad de 21 años y se cierra ya los 21 o 22 años pero es un caso largo porque había que pagar peritos investigaciones había que seguir tracking the money por eso es que muchas de las cosas que se oye de mi caso es porque estaban documentadas porque el abogado tuvo que pagar digo yo tuve que pagar pero él tuvo que investigar todo eso y ahí es que empiezan a salir todos los estados financieros mira aquí está poniendo alguien pero bueno lo que está diciendo Javier quiere decir que no hay que darse ningún gusto que todo es ahorro y nada de diversión no 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 si hay que darse gusto también yo lo que pasa es que había dinero Javier había dinero lo que pasa que lo que pasa que yo digo mira nosotros vivimos en una sociedad nosotros somos gente que si tú yo parto de la premisa que si tú quieres ser estúpido yo voy a defender tu estupidez o sea si tú quieres vivir todo el día entreteniéndote yo voy a defender esa libertad que tú tienes entretenerte ahora lo que yo critico es cuando la gente quiere privatizar las ganancias y socializar las pérdidas eso es lo que yo no estoy de acuerdo porque si tú eres responsable de si tú eres macho o hembra de decir yo voy a privatizar lo que hago y voy a hacerme responsable de mi de mis errores yo no tengo problema el problema es cuando la gente gasta demasiado después están endeudados toda la vida están persiguiendo el dinero llegan a la tumba y no tuvieron nada no tuvieron paz porque toda la vida se pasaron trabajando ¿de qué te vale pasarte trabajando y gastando el dinero y no tienes el tiempo para dedicarle a tus hijos? ¿de qué te vale estar gastando y endeudándote pero entonces no eres feliz o tienes una salud mental deficiente o tienes una salud física deficiente entonces a lo que voy es nosotros estamos trabajando para conseguir ese instrumento llamado dinero con el fin de comprar el tiempo ¿el tiempo de qué? el tiempo de hacer las cosas que queremos entonces yo soy yo sí a mí me gusta el entretenimiento incluso yo tengo un día en la semana en casa hay una hay una regla que hay un día donde es el día de la prostitución ¿cómo sí? le llamamos el día de la prostitución ¿qué quiere decir el día de la prostitución? que hacemos lo que queramos si mi hijo quiere llenarse con cuatro barriles de helado llénese con cuatro barriles de helado si usted quiere pasarse diez horas viendo la internet vea la internet no importa es un día de prostitución pero al otro día volvemos a producir porque si tú te pasas todo el día entreteniendo el resultado es que no vas a crecer no hay crecimiento no hay producción no hay expansión entonces tenemos que balancear entretenimiento con producción y lo que yo le enseño a mi hijo y es lo que yo le digo a los demás disfruta el trabajo disfruta crecer disfruta producir disfruta ahorrar porque la medida que tú ahorras invierte vas generando crecimiento entonces el dinero trabaja para ti no tú para él pero cuando estabas en menudo además de toda la plata que se generaba también estaba el otro tema que era la fama la fama el vivir para los demás y tenía que tener la ropa cara y tenía que tener las medias combinadas que si entonces era el suéter rojo las medias tenían que ir rojas entonces el pantalón tenía que ser negro y al otro día me pongo uno azul con unos zapatos azules y al final te vas dando cuenta la plata está ahí ¿cuánta gente dice no yo no tengo plata mira tu closet mira la comida ¿cuántas comidas se desperdicia? no que no tengo plata pero se pasan viajando entonces tú dices al final estás persiguiendo el dinero pero lo estás malgastando yo no digo que no se viaje pero lo que yo digo es que hay que ser consciente hay que pensar más como un empresario que maneja recursos entonces uno que estaba en la fama tenía que estar constantemente ostentando máscara mira Pencho al final todos vivimos máscara todos somos todos cuando vamos a la calle tenemos una máscara bueno y ahora con las redes sociales el instagram todo es máscara todo es máscara no hay problema es parte normal de la vida lo que no puedes hacer es que te creas la máscara cuando tú te haces la máscara y psicológicamente te pegas a la máscara y si tienes un serio problema ¿qué pasa? estamos viviendo de apariencia y está bien que tú tengas tu carro bonito está bien que tú si te gusta un carro caro si te gusta no sé la ropa cara con marca perfecto pero cuando tú estás siendo infeliz pero vives para mostrar que estás bien porque nadie te va a ir con el estado financiero en la frente nadie te va diciendo yo tengo tanto nivel de deuda que no puedo pagar el próximo mes todo el mundo te quiere ostentar lo contrario en economía le llaman la ley de signaling es mandando señales yo tengo que mandar señales de que yo estoy bien pero realmente estás bien eso solamente lo sabes tú bueno si sabes de estado financiero y si no alguien te tiene que decir usted sí tiene un serio problema financiero pero Javier lo que te iba a decir es que usted no tenía máscara porque ustedes tenían toda la fama o sea iban a los lugares llenaban si eso es real y entonces eso también te da otra onda te sentías rey del mundo rey del mundo vos te sentías rey del mundo te sentías rey del mundo y ahora analizándolo los 50 ahora voy para 55 años cuando tú analizas la psicología y a los a los neurólogos que analizan todos estos temas nuestra mente o sea el desarrollo de la mente en su cabalidad total o sea en su totalidad llega hasta los 21 25 años la parte más difícil que es la parte del manejo de riesgo que está en la parte frontal del cerebro eso no se desarrolla hasta los 21 22 25 años por eso tú ves que los jóvenes comienzan muchas estupideces porque no manejan riesgo entonces imagínate tú si eso te toma hasta los 25 años 21 25 años imagínate un chiquito 14 manejando todos esos riesgos no sabes manejando un BMW no manejando un BMW por eso yo veo hoy en día yo veo muchos jóvenes cometiendo errores cuando tú primero no estás con las capacidades no es que perdón no es que no tengas la capacidad tu cerebro se está desarrollando no cometas estupideces ahora que después vas a pagar un costo muy alto en el futuro nosotros no sabíamos eso por eso es muy importante la guía que se tenga pero si la guía tampoco sabe o la guía que nosotros tenemos son gente que lo que están pensando en producir porque tú te crees que una empresa se va a encargar de todo eso no la empresa te va a decir eso es responsabilidad tu y de tu padre entonces es muy difícil y por eso nosotros tenemos que estar preparados y por eso nos tenemos que estar informando y por eso tenemos que ir hoy a las 6 de la tarde aquí al hotel presidente al hotel Sheraton presidente porque es bien interesante yo creo que si se quieren ayudar un poco es entretenida tu plática esta es una versión distinta de lo que yo vi pero aquí esta persona es una arquitectura se aprende bueno yo le digo a la gente ese es un método para que la gente lo tome o lo deje mira la gente tiene la libertad si tú te quieres pasar 4 horas viendo instagram si tú te quieres pasar 8 horas viendo youtube viendo series de televisión be my guess do it recuerda privatiza las ganancias privatiza las pérdidas después no digas que la sociedad es la culpable después no digas que los ricos son los culpables después no digas que la sociedad es una porquería porque no me ha dejado crecer no hacerte responsable de tus decisiones porque el día tiene 24 horas y si tú duermes 8 y le dedicas 4 a series más 4 a instagram well el resultado lo vas a ver a largo plazo mira aquí están preguntando hoy nos preguntamos si vos sos de la misma generación de Cheyenne yo soy de la misma generación de Cheyenne yes los dos son puertorriqueños si pero él no es de menudo no yo sé eran los chicos no yo sé yo sé pero no no se hicieron amigos no bueno conocido nos topamos en algunos lugares pero no así de amigo no mira quieres oír quieres oír a esta oyente que es un mensaje hoy temprano quieres oír a Isabel oí lo que dijo Isabel hoy en la mañana muy buenos días muy feliz jueves ansiosa ansiosa muero hubiera muerto hubiera dado la mitad de mi vida por estar en El Salvador porque Xavier fue el amor de mi vida es el amor de mi vida y seguirá siendo el amor de mi vida durante todo el tiempo de menudo yo fui de las que me agarré del pelo en el gimnasio nacional por entrar bueno de todo yo no sé cómo salí viva de ese primer concierto que lo vi en el en el gimnasio nacional y de verdad mataría por estar ahí feliz día tribu ay denle un saludo de mi parte que lo amo que lo amo que lo amo lo amo lo amo y lo amo feliz día mía I love it I love it no yo te digo y es interesante me llamo Isabel Isabel vive en la Florida nos está bueno está más cerca está más cerca de El Salvador ya yo estoy en Miami vos estás en Miami yo estoy en Miami pero fíjate fíjate que se puso todavía te sonró pero tú sabes lo que es interesante porque ya después de uno de los 50 uno uno como que ya no le importa nada entonces a mí me encanta cuando escuchas eso así porque ella ya dice tú sabes que a mí no me importa nada te lo voy a gritar a los cuatro vientos y que lo escuche todo el mundo te amo te amo te amo te amo no fue una época muy linda Isabel te mandó un beso y yo también te amo Isabel vaya ahí está usted es mayor usted es mayor correspondida llámen a los paramédicos mira hay hay gente porque me lo han dicho mira o sea este Xavier el de CNN dinero era el de menudo o sea gente que te que te descubrió digamos esa faceta es que una faceta vos que te ibas a imaginar el menudo súbete a mi moto ven a volar y mi banda toca rock y todo eso pero imagínate esto pasó ahí estás ahí estás oye yo tenía 12 años ¿dónde está la cámara? allá aquí estás esta esta esa cámara yo tenía 12 años ah no pero no esta esta perdón esta yo tenía 12 años acá este tiene 55 años se fíjense la diferencia 12 55 han pasado más de 40 años entonces que pasa en este proceso de acá acá que por cierto la vejella todo las arrugas aquí no hay botox ni nada de eso entonces lo que es Chayanne dice que tampoco tiene todavía no ha llegado la cantidad de estrellas para ponerse exacto entonces esta diferencia hay un hiato aquí hay un lapso de casi 40 años en ese lapso Xavier fue a la universidad hizo una maestría en economía hizo una maestría en administración de empresas con concentración en finanzas y se ha especializado en la democratización de la finanza por más de 20 años claro esto es parte mía no puedes negar no esto es mío ese es tú y esto me dejó muchas cosas importantes pero ya han pasado han pasado más de 40 años espérate pero entonces lo que te estaba diciendo entonces hay gente que dijo bueno vaya ya lo dijiste tú hiciste una maestría en economía todo lo que acabas de decir pero pero entonces dijo te descubrió en esa etapa y eso te ha pasado me ha pasado que gente dice bueno no ah el experto en finanzas que democratiza el tema de la finanza y no te asocian con menudo Rocío acaba de escribir y dice yo me acabo de enterar que el de 100 en el dinero es el de menudo exacto exacto pero eso está bien no eso está buenísimo porque por eso por eso antes cuando tú me dijiste antes de entrar al programa que o sea que si a mí me gustaba hablar de menudo no creo que fue otro me dijo Moisés Urbina es que Moisés es como si fuéramos nosotros Moisés todos los invitados nos copian todos los invitados nos copian Moisés te dio desayuno Moisés no el café eso debería copiar agua eso debería de copiar Moisés pero te decía si te gustaba a mí me decía no que la gente dice fue Moisés dice no que la gente que vayas a hablar de menudo y que te pones así yo le decía hubo una época que sí pero la razón era que yo estaba pidiéndole a la gente que hiciera la transición yo estoy en el tema de dinero no siga viendo cuando la gente hizo el click y ya ahora ve como la parte de dinero yo no tengo problema de hablar de esto aparte parte de lo que pasaba acá es lo que hoy me hace desde el punto de vista financiero y de dinero porque muchas de las experiencias que voy a adquirir aquí que no mucha gente ha tenido porque estoy un chiquito miren la cámara estoy un chiquito que estaba generando un montón de plata y que además estaba cantando frente a 100 mil personas entonces yo te puedo hablar de la fama te puedo hablar del fracaso te puedo hablar del estudio y como las cosas se pueden hacer es más yo lo concluyo si un menudo puede estudiar finanzas y caer y volverse a parar cualquiera lo puede hacer pues sí y la historia de la vida de un montón de gente en la vida de un montón de gente porque la gente piensa que esto no se sufre que esta gente no sufre esta gente sufre esta gente pasa por procesos y como eso hay mucho lo que pasa que claro no te lo van a decir porque hay una máscara la gente no te va a estar cantando todos sus problemas pero la realidad es que todos sufrimos tenemos nuestras altas y bajas tenemos nuestros días de depresión pero hay que seguir hay que moverse la vida entonces no es que te disocies de menudo pero entonces por eso te decía la gente como Rocío que acaba de poner ahí me acabo de enturar que era el de menudo o sea está bien está bien porque ese es tu eso es mío eso soy yo pero ahora también es tu otra faceta que es la que estás viviendo ahora desde hace ya un montón de años claro ahora yo estoy ahí yo me encargaba de llevar entretenimiento ahora mi función es democratizar la finanza o sea llevar masificar la finanza porque hay un serio problema no se le está hablando la finanza a la gente se habla de la finanza a los ricos o a los que tienen negocio o a los que tienen plata pero se olvidan del que está en la calle por eso yo le hablo que hay que menudocratizar y tú vas a decir pero por qué menudocratizar menudo que quiere decir cambio ajá ajá gratizar viene de kratos de poder entonces darle el poder a la mayoría y nosotros lo que tenemos que llevar esa menudocratización financiera a la gente para que la gente sea própera mira cuando hiciste ese ese parte agua digamos de de meterte a esto digamos de eso sí de convertirte en lo que nos estás hablando ahora que fue un proceso fue un proceso fue un proceso o sea no fue de la noche a la mañana ahora me voy a dedicar entonces no 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 fue un proceso y yo en la conferencia cuento ahí tomen unas decisiones que fueron grandes ideas y el bolsillo terminó roto fueron decisiones impulsivas que debieron haberse pensado el borderline es que lo que estoy haciendo era lo que quería hacer bueno y si quieren no vamos a hacer tanto spoiler pero si quieren conocer esa transición también que te ha llevado a hacer esto pues hay que ir a la a la conferencia por cierto avísenme quienes van a ir porque no me han dicho quienes vamos a ir bueno yo se voy a ir chino ¿quieres llevar a a Julieta y a Florencia? a Julieta porque gasta mucho acaba de cumplir 18 años el chino aquí ha dicho que de repente ve que están todos los deliveries ahí llévala Francisco tiene 14 años y quiere carro quiere carro quiere carro sí ya tiene francisco 14 años tiene ¿pero qué vas a hacer? ¿se lo vas a comprar? no no me dijiste eso la vez pasada no 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 ¿pero le vas a sacar la licencia? la licencia juvenil probablemente sí ¿la licencia cuándo es acá? 16 15 15 ese es lo que se lo compre que lo trabaje con estrellitas con estrellitas bueno ya está grande no pero como tú estás estudiando ¿cómo se lo va a comprar? porque trabaje también trabaje claro vacaciones exacto tú le puedes mira le puedes hacer un plan de retiro le puedes decir ok vamos a hacer una cuenta donde yo voy a estar dueño y lo pones a él como beneficiario y entonces cada dólar que tú ahorres yo te lo equiparo con un dólar si tú ahorras 10 yo te pongo 10 entonces en la medida que tú vayas ahorrando yo te voy a poner el 100% como el familieño bueno en Estados Unidos el 401k plan yo contribuyo tú eres el empleador yo te voy a contribuir y yo te voy a matchar o matching el 100% de lo que tú pongas pero que ellos tienen que saber que tienen que hacerlo tienen que trabajarlo la familia se tiene que llevar como una empresa o sea tiene que manejarse con presupuesto no se puede venir y gastar ahora quiero gastar esto es como en mi casa por ejemplo pues mira hay un negocio y está la finanza del hogar no que quiero comprar esto, esto y esto no vamos primero a generar la plata una vez que hagamos el cierre del año y vemos que logramos los objetivos entonces el próximo año lo compramos mira hay un tema que estoy pensando ahora las decisiones en pareja las decisiones en pareja porque es que ahí tiene que haber un balance yo creo que le voy a preguntar a Florencia mejor si va a comprar el carro ¿y a qué dice Florencia? ella es la que manda pero en tu experiencia porque tú has ayudado un montón de gente porque a vos te escriben te preguntan ¿qué decís en eso? una de las causas principales de divorcio es dinero y es un problema de confianza tú no puedes crecer como pareja si tú estás viendo que la mujer está haciendo compras a escondidas y entonces cuando el marido encuentra y dice que esa bolsa de zapatos que tú tienes ahí no es de una amiga que se la estoy guardando o al revés también o al revés también cuando el hombre va y se gasta en cerveza o mujeres sabes que yo escondía las bolsas de los discos que iba a comprar es que cuando estaba soltado pero cuando ya me casé y yo me iba aquí se me está comprando pero yo te pregunto si tú y yo estamos haciendo un negocio tú puedes confiar en una persona como yo si yo te estoy haciendo toda escondida no puedes no puedes hacer negocio tú dices no, no podemos hacer partnership acá entonces hay un serio problema en las parejas no se habla se hacen las cosas escondidas hay toda una presión de que hay que gastar vivimos en que ah no que ahora yo quiero que mi hijo tenga esto y esto porque yo lo vivo lo veo lo veo alrededor mujeres y hombres que hacen las cosas escondidas y eso no ayuda a largo plazo como hay hombres que no se están haciendo responsables de los gastos en el hogar traen hijos al mundo después se van y se desaparecen la mujer es la que tiene que llevar la carga del hogar no, no se mueve pero entonces tiene que funcionar como una empresa tiene que funcionar una empresa y yo pienso que a veces los dos no pueden llevar la financiera en una empresa no hay dos agentes financieros bueno aquí es donde viene aquí es donde ok 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 vamos a decir que tú y yo estamos casados y tú eres bueno para los números y yo no soy bueno para los números entonces alguien tiene que hacer los detalles del número los números pero yo tengo que hacerme responsable de ver lo que tú estás haciendo lo que no puede pasar es que tú haces una cosa y yo no estoy fiscalizando ah no porque yo no entiendo de número bueno aprende esto tampoco hay que hacer acá un Einstein esto es sumar, restar, dividir y multiplicar y para eso hay una calculadora entonces si tú eres bueno en los números yo te dejo a ti tú eres el que lleva los estados financieros tú eres el que hace todos los recortes toda la semana tú sos puntual y vas a pagar los recios pero yo tengo que ayudarte a ti cada vez que yo hago un gasto yo te tengo que traer recibo si tú me dices a mí Xavier no puede gastar más de tanto este mes yo tengo que respetar ese presupuesto entonces alguien se encarga pero tú y yo nos tenemos que sentar todas las semanas a revisar cómo estamos yendo y ir monitoreando y fiscalizando que lo que estamos queriendo hacer lo estamos logrando pero tiene que haber una cooperación lo que no puede pasar es que si viene Pencho y me dice no Xavier no puede gastar en comida en nuestro presupuesto vamos a decir en comidas afuera son 400 dólares estoy hablando de números americanos o en Estados Unidos por los ingresos en Estados Unidos pero vamos a decir acá no sé cuánto sería 50 dólares de comidas afuera al mes o 100 dólares al mes para un sueldo promedio 150 una familia 4 una familia 4 si nosotros determinamos que era 150 dólares al mes gastar afuera yo no puedo venir gastarme 200 no puedo venir escondidas y hacerlo porque entonces sea por porque no tengo un control emocional y me lleva a una adicción o sea porque estoy engañando alguien tiene que fiscalizar todo eso por eso es muy importante la gente falla en monitoreo y control la gente falla en llevar en tener un plan si hay que tener un plan y decir cuánto vamos a ahorrar y cuánto vamos a gastar y hay que fiscalizarlo cada año hay que reunirse cada semana y ahí es donde fracasamos entonces ¿qué pasa? el dinero esa falta de seguridad esa falta de estabilidad esa falta de confianza va repercutiendo en otras áreas del hogar porque entonces empiezan las peleas no conversamos hay escondidas y el resultado es que va afectando a los hijos va afectando a las relaciones familiares y no es bueno entonces por eso es muy importante que el dinero tiene que tomar una prioridad en el hogar chino el carro de francisco vamos a ver si entra en el presupuesto te invitamos a desayunar también y bueno nosotros desayunamos a las 9 aquí yo no he desayunado entonces sabes que tenemos un patrocinador que se llama La Pampa es un restaurante que ya tiene más de 30 años de experiencia su especialidad son digamos las carnes pero pero el desayuno también es especial de hecho no sé si Camila hay un desayuno con carne con carne no pero hay uno el desayuno típico que tiene chorizo argentino que más trae ese trae huevos estrellados frijoles plátano y queso y el chorizo ese es como típico ah pero el disco te ponemos el servicio esto es de una artista salvadoreña que se llama Lula Mena este mantelito y lo hace tú sabes tú te acuerdas cuando yo vine bueno termina ya después te digo no no tú te acuerdas cuando yo vine hace dos años que tú me regalaste unos portavasos ah los de vitrales vitrales sí todavía los tengo con vitrales ah los tenía en la oficina cada vez veía tu nombre y de ida veía pecho a ella pecho a ella por eso me acuerdo de vos creo que de cuatro portavasos con vitral lindísimo lindísimo está muy lindo esto pero eso es manteliciendo te lo puedes montar no me lo puedo llevar tampoco son de Lula Mena Lula Mena es una diseñadora bueno ha estado en alfombras rojas en los óscars diseñadora artesana artesana entonces hay un grupo de mujeres lindísimo que hacen esto mujeres que están digamos en el interior y que promueve ella hacer una un modelo bien interesante de economía empoderar a mujeres empoderar a mujeres que trabajan con sus manos y entonces hace estas cosas tan lindas tiene unas amacas bueno estas pulseras son de Lula Mena mira por cierto pulseras bonitas y aquí tiene el safe entonces sus manteles son especiales vamos a conseguir algunos ¿cuándo te vas? me voy mañana bien temprano en la mañana ah bueno porque si no si andabas unos 70 dólares me los dejas yo te los compro son mentiras no está en el presupuesto no está en el presupuesto no está en el presupuesto hoy no es día de prostitución son los sábados hoy no me preguntaba Javier cuando entró y cuando estábamos antes de salir al aire de cuánto hay que invertir para hacer un estudio hay que rebuscarse vos que estás en esto de la comunicación yo estoy seguro que en tu casa tenés tu estudio y vos te haces todo yo tenía mira yo tenía cuando hubo lo de la pandemia yo monté un estudio en un apartamento que tenía entonces en vez de rentarlo lo que hice fue montar el estudio ahí y yo hacía todos los tiros desde ahí las entrevistas todo desde ahí antes vos te ponías las luces todo editaba todos luces pero ya estaba todo quieto entonces yo lo tenía todo seteado lo seteé todo lo conecté todo y eso básicamente era aprender grabar si tenés una conversación yo me acuerdo que hasta contaste en alguno de tus posts en Instagram contaste cómo conectaba hasta le preguntaste cómo se ve cómo se oye todo es así entonces uno tiene que hacer las cosas hay varias razones uno tiene que aprender cómo se hace segundo es una cuestión de manejo de costos si hay o sea antes por ejemplo que es otra de las cosas que aprendí antes yo decía no yo pago bueno en la conferencia cuento un fracaso económico que era así yo pago yo pago ahora no ahora si el negocio no produce hay que bajar el costo entonces primero hazlo tú genera y después contratas no al revés antes uno contrataba para ver si generaba perdían la plata bueno que vamos a desayunar que crees que eres uno que otra cosa porque también está el de las pupusas a caballo que son dos pupusas con huevo estrellado encima no he comido pupusas es nuestra comida típica es la comida típica por excelencia es la tortilla rellena rellena con queso no la pupusa pero no sabía que era la pupusa si la tortilla rellena si con huevo ese me gusta están los huevos montados y probas algo de aquí también dale algo salvadoreño y así quisieras algo más más light está el plato de fruta con yogurt y granola hay pancakes y también hay un muffin eso es más eso va o sea eso me toca la emoción porque eso es más americano el muffin el waffle el muffin viene con papas hash brown ese me gusta también bueno podemos mira traerle el muffin crees el muffin y te ponemos una pupusa dale para que le des una mordida una pupusa tengo hambre mira hay un montón de gente que me pide póname un mensaje voy a poner este en lo que viene el desayuno no pero entonces lo vamos a combinar lo vamos a combinar mira aquí lo voy a mostrar no agarrarra esta es la pupusa agarremos una pupusa pero lo que pasa es que normalmente no se sirven con un huevo encima y ese es el muffin oh my god mira se me va a subir la presión no importa porque esa es otra cosa si quieres una pupusa con su huevo la puedes pasar aquí al plato y ya te comes ahora normalmente no se le pone un huevo a la pupusa no 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 esto ya es de la pampa es la pampa que es una forma pero te quieres pasar en un plato ok vamos a hacer una cosa dame comerme una pupusa nada más y pero solo te hago la aclaración que normalmente la pupusa no va con huevo ok y se come con la mano y se come con la mano normalmente pero se come con la mano si lo que pasa es que acá estoy manejando micrófono y eso entonces no quiero ah pero en la pausa te va a hacer normal perdón y de ahí el curtido es eso ese repollo el repollo ok dale un toque y yo voy comiendo bueno mira aquí hay un mensaje espérate quiero ponerlo porque si no me cuelgan a mí a mí me echan la culpa que no pongo los mensajes quiero ver que dices hola buenos días saben que yo moría por saber pero estaba muy chiquita para ir a ver los conciertos pero ay yo si moría por saber y la novela no me la perdía ni un capítulo me la perdía y este y saben que todavía cuando me di cuenta que estaba en CNN dinero todavía lo veía las primeras veces pero bueno esos son los amores de de pequeñito que cosa linda no la verdad que uno perdón si estamos comiendo como se llama ella no dijo el nombre es que me salí Claudia 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 y no soy en Maryland fíjate es que tenemos muchos oyentes fuera también en Maryland es que es lo magnífico de la colección hoy en día bueno yo los otros días cuando hablé con que me contactó el chino para que pero no te cobró vea no no a ver si te dice cuánto es por la entrevista no 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 ok ok y vamos a hacerlo por whatsapp para que se haga no tengamos que pagar la llamada entonces me llamó por whatsapp y yo decía pero chino donde yo puedo escucharme dice busca el internet y la tribu y vas a encontrar y te vas a poder escuchar en vivo y todo pero estás seguro si 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 te voy a llamar por whatsapp no hay que pagar o sea que yo desde Miami estaba escuchando la entrevista muy bien mira la esposa del chino acaba de mandar un mensaje aguantenme el corte Florencia se llama la esposa del chino Florencia que pasó aquí está hola tribu buenos días aquí escuchando la entrevista super interesante Francisco tiene super claro que va a ser le va a robar el carro al padre y el padre va a ir caminando al trabajo bueno pero en otras cosas Francisco es el que más dinero tiene de la casa siempre él ahorra él se le da su quincena y él siempre tiene que así tiene bastante claro pero me encantaría que que escuche la entrevista un saludito ah ¿sabías eso? sí sí sabía el chino le presta yo le pido a él yo le pido a él Francisco es tu hijo sí 14 años tiene ah pues si es tu cabio yo soy Francisco también ah por eso es pero pero ahora dice que va a agarrar el carro tu carro va a agarrar sí y que yo me compro el scooter el monopatín eléctrico para venir acá pero es que quiere ir al colegio en el carro quiere ir al colegio en el carro y quiere ser abogado porque dice que es lo que da dinero bueno bueno por ahí viene un debate también que a veces el dinero no es sinónimo de felicidad han encontrado esto ha ido cambiando pero es como una curva viste en la medida que en la medida que tú vas incrementando el dinero también incrementa la felicidad pero llega un punto han hecho diferentes estudios uno lo pone en 75 otro lo pone en 100 otro lo pone en 90 mil dólares pero el punto es el siguiente llega un momento que la curva de la felicidad se establece y baja llega un plató y baja en la medida que tú haces más dinero entonces por eso tú ves que hay mucha gente que es rica y no es feliz también hay gente que no tiene plata y no es feliz o sea lo que no podemos llegar a la conclusión que hay una correlación le llaman en estadística una correlación positiva de que siempre que aumentes más el dinero vas a ser más feliz no es así porque no es cierto está probado que no es así ahora ayuda hasta un punto pero la felicidad y el dinero llegan a un punto donde se separan y no van igual incluso te pueden crear infelicidad de grandes ideas a bolsillos rotos la conferencia es hoy me están preguntando cuánto cuesta el canso usted tiene los precios y pueden encontrar sus boletos en todo ticket 40 dólares la entrada general y 70 dólares con VIP meet and greet van a poder conocer se van a poder tomar fotos con Sabia y le van a poder decir te amo de verdad y practicar o sea no solo pase así a veces pase siguiente no 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 para platicar un ratito vamos a decir si quieren ir a la conferencia o sea 40 bueno en un salón del hotel Sheraton presidente y yo estuve en anterior sirve mucho y además es entretenido escuchar de una manera coloquial interesante bueno sos comunicador además creo que vale la pena que vayan hoy en la noche a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde cuánto más o menos dura cuánto dura más o menos la bueno esta va a durar dos horas ah bueno si es por mí deberían durar 6 y 7 y más todavía pero bueno hay que condensar la información son dos horas mira igual que ya viste nosotros condensemos aquí parecemos desayunemos mejor desayunemos pero mira yo lo que porque a mí me cae yo voy a poner unos mensajes porque aquí Sandra ¿por qué no pone mi mensaje? lo voy a poner pues Sandra hola 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 tribu buenos días ¿cómo están? bien pues mi anécdota de menudo es que en la época que vinieron casi como 4 o 5 años seguidos yo los fui a ver bueno con mis papás en ese tiempo ¿verdad? porque no íbamos solo a los conciertos como ahora estaba en el presupuesto entonces ¿qué pasó? lo fui a ver al estadio lo fui a ver al hotel lo fui a ver al gimnasio y la anécdota del gimnasio es ¿qué? que antes de que terminar el concierto me fui por la parte de atrás con una amiga por donde ahora es la entrada del Team Marín o el final del Team Marín por ahí salían los artistas y entonces yo salí corriendo detrás de la limusina con mi amiga ya se imaginan yo corriendo todo para abajo del parque Cuscatlán bueno se me cayó una zapatilla dorada que estaban de moda en ese tiempo y llegué hasta la esquina del parque Cuscatlán de la 25 sin zapatos y ya no seguí corriendo porque me quedé sin zapatos ese es mi anécdota gran letanía como cinco minutos entendido eso de los cinco minutos son audios son audios gracias mi amor gracias buenos días amigos de la tribu saludos al invitado pues espero verlo ahora en la noche yo estaré en general no estaré tan cerca de ti Javier pero si queremos aprender bastante buenísimo cuídate mucho te mando un beso y te veo en la noche Eli Guzmán era mi crush bueno es que bueno de cuántas habrá sido el crush vamos a la pausa venimos con el cierre de la plática yo tengo un par de preguntas que van un poco financieras ah te vas a poner los lentes pero guardalo no le hagan spoiler mira le encantaron las pupusas ya vi está riquísima te voy a decir que la pupusas está riquísima una se iba a comer y ya va por la segunda ya regresamos Javier Serviá está con nosotros hoy especialista en el tema financiero tiene una maestría en finanzas en economía financiera en Trinity College Connecticut ahí vive Fernando Palomo en Bristol en Bristol y pues sí fue integrante de la formación más exitosa de menudo ya regresamos luego a la pausa con el cierre de la plática bueno antes de irnos a la pausa somos atención oportuna cuando necesitas alivio ese es el centro médico escalón es la respuesta para recuperar tu salud llamales al 2555 1200 y también PBS tiene importante información para vos reúne a los mejores profesionales con productos de primera línea para poder brindar sistemas y herramientas a medida para clientes en diferentes campos en Centroamérica el Caribe y Colombia con marcas como Oracle Xerox Dell y Google entre otras PBS pone a tu disposición un portafolio de soluciones integrales tecnológicas para todo tipo de clientes le llame más información a su whatsapp al 7039 93 08 y chomito si querés calidad rendimiento y protección en tu motor Javelin lo tiene solicita tus lubricantes Javelin en tu estación Texaco favorita Estudia en la Universidad de la Innovación Estudia en la UNAB Solicita información para el ciclo 02-2023 Hemos actualizado toda nuestra oferta académica para que estudies en modalidad semipresencial Estudia la carrera que te ayude a realizar tus metas Contamos con modernas plataformas en modalidad virtual Sea un estudiante integral e inscríbete a los clubes deportivos de música arte y baile que ponemos a tu disposición sin costo adicional Búscanos en Facebook como UNAB El Salvador o escríbenos al WhatsApp 2510-7423 Universidad Doctor Andrés Bello formando profesionales integrales Si quieres que tu motor funcione a todo vapor Javelin es tu elección Lubricantes Javelin protegen sin comparación Javelin Si quieres tú ahorrar kilómetros sin parar Javelin debes probar Lubricantes Javelin calidad para comprobar Es Javelin Libera el potencial de tu motor con el match perfecto de lubricantes Javelin y gasolinas Texaco Encuentra los productos Javelin en tu estación Texaco favorita Solicítalos ya Ser teacher de Kinder me encanta Poder enseñar a los más pequeños sobre el mundo y sus extraordinarios fenómenos Llegar a clases cargado de cosas y experimentos que les enseñen la naturaleza verlos salir con una sonrisa al final del día Sabes que también me encanta manejar un pick up pero no cualquiera uno capaz de cargar todo y llegar a cualquier lado Un Isuzu D-Max ¿Qué? ¿Te agarró por sorpresa? Calla bocas Manejau D-Max La tarde sin estrés es gracias a San Julián una gran familia llena de sabor Bankobi Somnium menos desvelo más descanso Inductor del sueño no crea dependencia de Laboratorios Fardel Alimentos Rico Brand Viro Grip si dices gripe yo digo Viro el plan de lealtad puntos Texaco Celebremos toda la noche los 70 años de Capri porque para nosotros brindarte el descanso que te mereces es la mejor manera de celebrarlos Te conocemos de toda la vida sabemos cómo te gusta descansar y por esa razón siempre tenemos una cama hecha para ti Descansa con Capri Celebra con Capri La Perfección en la Técnica del Reposo Con huevos se comienza cada mañana Con huevos se trabaja todita la jornada venimos con huevos a cantarte esta tonada para que agarres Con huevos todita la semana son dos centros comidas para imprimirte la tenida llenarte de energía junto a toda tu familia Todos los amamos no importa el tamaño siempre recordar Salud, energía y nutrición Ponerles huevos a tu vida Vivir con huevos Centro Médico Escalón valora tu salud y la de tu familia brindándote la mejor atención cuando más lo necesitas en servicios de emergencias hospitalización laboratorio clínico e imágenes médicas las 24 horas te acompañamos en los momentos difíciles de tu vida que requieren valor amor y confianza para superarse Somos atención oportuna Somos la respuesta para recuperar tu salud Somos Centro Médico Escalón Volvió a Super 7 la Hot Dog Manía Esta vez con una novedad que se llama Hot Silla Un hot dog con salchicha extra grande extra grande Ven a probarlo a Super 7 de las estaciones Puma Energy ¿Quieres combustible gratis? Regístrate acumula puntos Texaco por tu compra y canjealos por combustible gratis libera tu potencial Texaco con Tecron Hombres G en El Salvador Este 11 de mayo en Complejo la Hacienda Nuevo Cuscatlán boletos a la venta en globalpromotions-ca.com taquearte y fancapital.com patrocina Diario El Salvador Salva Pura y Hielo Polar un concierto más de Global Promotions y voy a pasármelo bien PAC presenta Nuestra tarjeta PIO Primera tarjeta sostenible de la región Primera en el mundo que será compostada Hecha con material de origen natural Lo hacemos por ti Lo hacemos por el planeta PAC Llegó CEMIX con los mejores productos para la construcción CEMIX te da los mejores adhesivos para piso y recubrimientos del mercado entregando soluciones innovadoras que simplifican la construcción CEMIX bien pegado bien seguro ahora nos puedes encontrar en todos los puntos de venta EPA Estos van a ser los 5 dólares mejor gastados corran a McDonald's pidan un McMenú de cuarto de libra con queso y solo paguen 5 dólares ahora que lo saben corran porque tienen hasta el 22 de mayo para pedir sus McMenús oferta válida en restaurantes y automag da el salto dinamiza tu negocio en lo alto anúnciate en las pantallas digitales de Viva Outdoors ingresa a www.vivaoutdoor.com pleca shop y autocompra tus espacios publicitarios digitales favoritos Viva Outdoors posicionamos tu marca en la vía pública solo en despensa familiar y maxidespensa sales con tu carrito realmente lleno aprovecha y lleva más con el precio despensa despensa familiar y maxidespensa carritos llenos a precio bajo siempre volvió a super 7 es la hot dog manía con una novedad que se llama Hopsila su presión te conviene por el tamaño que tiene puro sabor Hopsila Hopsila de los creadores de la hot dog manía llega Hopsila un hot dog de enorme tamaño irresistible sabor ven a probarlo a super 7 de las estaciones Puma Energy estás en la playa descansando en tu casa o comiendo en tu restaurante favorito sigue disfrutando porque con Banco Agrícola en Super Selectos creemos en ti y en cada salvadoreño en tu capacidad de alcanzar tus metas a través del estudio en abrirte las puertas de tu primer empleo para que puedas construir tu futuro creemos en el productor local y en su esfuerzo día con día creemos en la familia en tu bienestar en darte más oportunidades para sacar adelante tu hogar creemos en tus sueños en tus ganas porque gracias a ti somos tu super creemos en ti y en el salvador super selectos tu super escucha la tribu de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por fuego 1077 y en latribu.fm los desayunos de la tribu son gracias a la pampa el auténtico sabor de tus mañanas bueno miren vamos a tratar de administrar bien todos los mensajes la gente todo el mundo quiere escucharse o que leamos sus mensajes trataremos de hacerlo en el tiempo que nos queda René Castellanos nos manda una imagen de él está viéndolo por facebook o por youtube y dice excelente entrevista viéndola desde casa bienvenido a salvador mi madre está loquita viendo a Javier nos vemos en la noche en la conferencia buenísimo hay un montón de gente que ve la conferencia el salón del hotel del presente es grande es divertido y además muy enriquecedor por los mensajes bueno hoy hemos estado hablando un poco de eso pero sí nosotros estaremos también ahí escuchando buenísimo quiero ver aquí mira esto se ha repetido ponete los lentes chino ahí está es que para esta pregunta yo no sé si eso lo tocas en la conferencia pero enseñarle a donde dice a donde dice mira ya viste los lentes del chino no y lo que dice el otro lado el otro murió el otro murió sí ya quebró pero es que mira eso te lo deben de preguntar mucho el tema de las criptomonedas sigue siendo una buena apuesta es una buena apuesta a largo plazo que te lo preguntan en tus emisiones que haces y qué respuesta das mira lo que pasa es que cuando preguntan es una es una la respuesta tiene que enfocarse por diferentes estadios porque está la pregunta de si la criptomoneda es buena para la sociedad y eso es una pregunta que abre una serie de análisis complejos que si es bueno para la economía que si es bueno para la industria financiera que si es bueno para las empresas yo me voy a enfocar en lo que es la parte individual ok porque la otra es muy compleja entra en temas regulatorios entre temas de seguridad las oportunidades que abre los riesgos que abre o los peligros que abre a nivel individual la pregunta es ¿debo poner mi dinero en una criptomoneda? primero hay miles de criptomonedas y ya hemos visto el resultado de cuántas han terminado siendo un fracaso incluso fraude la que más popular digamos la que más se usa es el bitcoin no voy a entrar a analizar el tema de bitcoin porque es un tema muy técnico y aparte hay ciertas cosas que se me van del conocimiento actual que tengo entonces yo voy a yo voy a verlo como si fuera un activo entonces lo primero que yo hago es decir ok el bitcoin es un activo voy a categorizarlo como un activo ahora ¿qué activos hay? financiero están las acciones están las letras por ejemplo letras que son instrumentos a corto plazo que son como equivalente a cash o efectivo están los instrumentos de renta fija está el oro que puede ser desde el punto de vista físico como a través de compañía a través de instrumentos financieros respaldados por el oro y así la lista sigue cuando yo tiro esa línea yo digo bueno el bitcoin es una criptomoneda déjame ver su volatilidad entonces cuando yo he comprado cuando digo volatilidad es a través del tiempo como se mueve o sea la presión sanguínea como es es más estable o es menos estable cuando tú comparas los diferentes instrumentos financieros la criptomoneda su volatilidad es muy alta que se mide a través de la desviación estándar la desviación estándar que tiene la criptomoneda es muy alta por tanto en corto tiempo el corto tiempo que lleva y la poca historia que tengo de ella yo veo que es muy volatil la pregunta que yo me hago es si el dinero que yo voy a invertir en este menú de cosas que yo tengo primero si ese dinero que yo estoy invirtiendo es un dinero que yo necesito a corto plazo o a largo plazo si yo lo necesito a corto plazo es prudente invertir no porque está chino oye chino el que me está enseñando que te pasa no es prudente entonces yo vengo y digo yo tengo que buscar mis instrumentos más prudentes de acuerdo a mis metas entonces si mi meta es a corto plazo yo no puedo meterlo ahí ahora digamos que mi inversión es a largo plazo yo hago un portafolio y no concentraría más asumiendo que es para invertir pero tengo que estar dispuesto que puedo perder dinero no más de un 5% de un instrumento como ese si tienes un portafolio tienes inversión aquí tienes activos diversificaciones no pongas todos los huevos en la misma carácter pero es muy volátil lo que te abre es un potencial de que puedas ganar más plata como también la puedas perder completa yo hice un ejemplo hace dos años y todavía lo tengo incluso voy a abrir la aplicación y voy a ver dónde está ahora yo hice un una una cuenta un wallet hice un portafolio arbitrario yo cogí siete siete monedas y los distribuí y puse mil dólares ok y los puse en siete monedas voy a dejar cuántas son seis no en seis monedas mentira cinco bitcoin ethereum solana cardano y dogecoin ok las escogí de forma arbitraria porque veía estas populares es la más que se usa es bitcoin ethereum era la segunda en ese entonces ok y puse mil dólares bueno ahora en este momento el portafolio está en cuatrocientos quince dólares o sea mil dólares me subió a mil doscientos y ahora ahora está me bajó hasta trescientos y pico y ahora está en cuatrocientos quince pesos quiere decir que hasta ahora yo he perdido cerca de un sesenta por ciento entonces yo les pregunto a ustedes si yo necesito un dinero a corto plazo lo necesito mañana voy a ponerlo no ahora imagínate si yo hubiese puesto cien mil dólares ahí pues yo hubiera perdido casi sesenta mil dólares pero que pasa digamos que yo pongo cien mil dólares pero mi riqueza es de veinte millones de dólares tú crees me va a doler a mi entonces eso es lo que no te dicen mucha gente que invierte es porque hacen dinero con eso porque mercadeo o lo que fuera o porque tienen tanta plata que no les duele perder el cinco por ciento o cuatro por ciento esto es para empresarios para gente que de verdad tiene el capital para tener ese dinero digamos ahí o tú puedes especular arriesgado pero vamos a decir que yo puedo especular porque también puede pasar yo digo tengo mil pesos pues a lo mejor no hago un portafolio así a lo mejor me tiro y lo meto acá y juego acá y vendo ahí hay gente que lo hace y han ganado y han perdido yo creo que lo que siempre le digo a la gente la regla es los productos se ajustan a ti no tú a los productos no porque alguien te dice pon criptomoneda voy como un loco sigo la tribu vista la mentalidad de tribu y vengo y digo bueno no está tribu me refiero a la otra tribu es que hay una lo que le llaman tampoco es la del camilo es lo que le llaman la mentalidad de manada no porque la gente dice gritan fuego en el cine y todo el mundo sale corriendo y yo tengo que seguir a la manada yo tengo que ajustarme basado en mis circunstancias si me conviene o no entonces la respuesta corta es dependiendo de mi estado financiero dependiendo cuál es el enfoque si yo voy a invertir y voy a poner un elemento de alta volatilidad en mi portafolio pondría un porcentaje bajo ahí está es Javier Servia pues dando consejos lo hacen sus canales digitales también ya en instagram pueden seguirlo de hecho estamos hablando aquí que vas a establecer también un preguntas y respuestas creo que el mundo nos tiene conectados ahora y tú seguís haciendo esto que ayuda y te apasiona estás apasionado apasionado 24 horas 7 24 horas 7 voy a poner ya para ir cerrando algunos mensajes que nos han dejado aquí mira yo creo que la mayor parte deben de ser fans se me hace que son fans porque hay de todo aquí hola buenos días tribu que tal mucho gusto que alegre escuchar a este chico que antes era ay quizás el suspiro de muchos en mi caso yo estaba tan pequeña y no me dejaban ver la novela no me dejaban oír los discos pero me pudo algunas canciones de yo adoraba menudo lo lamento sabía tú no eras quien me gustaba me gusta hoy me gusta Ricky así que lindos todos ustedes bueno el gusto clase A clase B igual que la clasificación crediticia tú tienes un bajo puntaje crédito pero Enrique Enrique a veces sale bailando haciendo coreografía y yo lo he visto este verdad el de los brazers si ajá mira y ya no estableciste alguna comunicación como quedaron ustedes en menudo entre ustedes bien bien quedamos bien o sea los tienes en whatsapp algunos de ellos el que tengo es a Johnny Johnny ahí está pero si yo me tengo de comunicar con ellos no hay ningún problema o sea la relación existe Ricky ha sido encantador cuando yo estaba en Puerto Rico René el que no he visto hace años a Miguel también lo vi hace un tiempo no no la relación es positiva y lo interesante es que como vivimos tantas experiencias es como son esos compañeros de high school de escuela secundaria que entonces los ve después de años y te dice oh me acuerdo de esto o sea es muy positivo no es que nos guste el chisme aquí en el programa pero como les ha ido a ellos no pues chino es el que tiene los contactos no porque no preguntas como están con sus finanzas chino averígate cómo están con ellos con sus finanzas te llamaron a vos para consultarte no me llamaron para pertenecer al reencuentro no sé cuál creo que van por el recuentro 5565 creo que van pero no te no 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 te cautivó ese reencuentro así que no que fue oye que por cierto el primero ellos me llamaron para el primero fue en el 98 el primer reencuentro y yo le dije que no me decía son viejos ya de casi 40 años que se van a poner con licra bailar y ellos tuvieron un tremendo éxito eso fue un éxito no hay duda y ahí ya pero es que en el 98 ya tenías alguna noción de lo que habías hecho mal no ya estaba no ya yo estaba mira ya yo había dejado la carrera acuérdate yo estaba firmado con Emmy Capital como solista como solista yo dejo la carrera de solista y me dedico a estudiar entonces voy a yo a parar todo eso que hice después que dejé la carrera con solista que yo lo cuento en la conferencia todo lo que me pagaban para yo meterme en esto no chico o sea no es una cosa o quieres pan o quieres hambre pero tienes que decidir entonces dije no esto no ya esto quedó atrás terminé mi estudio y bueno no me equivoqué esa misma formación del disco que hoy tenemos aquí yo lo tengo desde no sé hace cuantos años ese disco esa misma formación ahorita en una en un reencuentro puede generar un montón de plata o sea no lo sé no lo sé en 98 ya pasaron casi 25 años claro ellos siguen haciendo creo que ahora están haciendo uno que se llama subete a mi moto tú pero esa formación es que no es porque estás aquí pero esa fue la formación más exitosa de menudo yo no sé si es la más exitosa pero sí fue impactante impactante porque es que llenaban los estadios o sea metían la América Latina fue muy fuerte metían ¿cuántos? metieron 6 mil personas en un lado bueno en México metimos 100 mil personas en el Azteca en el Azteca en el Azteca por eso te digo entonces yo no sé y no es que sea un pecado hacerlo es decir ¿cuántos grupos no han hecho reencuentro? no creo que mucho no creo que mucho bueno los Rolling Stones siguen tocando bueno yo no estoy comparando porque es otro es un grupo de rock Mick Jair casi cumple 80 años Van Halen Van Halen hay mucho que no hay duda lo que pasa es que menudo y se reencuentran a veces no es el caso de Rolling Stones Rolling Stones han estado permanentemente juntos sí yo no sé lo que pasa es que ¿cómo te digo? a veces he pensado digo ¿por qué uno va a hacer a lo mejor un tour? pero cantando con canciones que tengan que ver con el ahorro ¿entiendes? sube ya el ahorro exacto la fórmula mágica que tenga que ver con hacer más plata ese tipo de cosas a lo mejor yo me treparía en el escenario y cantaría pero cantar la fórmula mágica imagínate eso era cuando yo tenía 12 años y ya las piernas no dan igual las rodillas no funcionan igual y tampoco que estás mal económicamente no, no, yo estoy bien vos también vos tenés lo que querés bueno, si tuviera necesidad nunca hay que decir agua no beberé pero no, estoy bien la serie te ¿la viste? no la vi no la viste no, no o sea, por lo tanto además no el problema es que si las veo las tengo que comentar es la excusa perfecta es decir no la vi no puedo decir nada no puedo decir nada exacto no puedo decir nada porque no la vi no puedo hablar de algo que no sé eso económicamente no le dejó nada a ustedes porque no eran no es que hay una en Amazon Prime creo que esa es la esa es la que aparecen aquí en El Salvador incluso en el Bigest pero hay imágenes reales no, está está no, hay imágenes reales en ese documental o sea, usan la imagen si, pero ya tú no tienes derecho eso no es tuyo por eso es que que es lo que la gente cuando tú firmas a veces contrato por ejemplo tú firmas un contrato con una empresa hay unas cláusulas que se llaman Work for Hire donde lo que tú le estás dando lo que tú produces es de ellos entonces acá por ejemplo esta foto para usar un ejemplo esta foto pues ya una vez que esta foto se toma ellos son dueños entonces tú no tienes derecho ah no que tú no puedes usar mi imagen porque ya tú aprobaste que usaran tu imagen y ellos tomaron posesión de la imagen pero si te están difamando en la serie ah no, eso es diferente ajá, pero alguien te tiene que decir aunque vos digas no la he visto ni la quiero ver no he recibido hasta ahora no he recibido no, hasta ahora no me han dicho que hay un comentario negativo o algo así pero no, no, no sé ni vi la serie ni me quiero meter en eso sí, porque eso era lo que quería yo también saber lo que vos decías Cheno si había cosas reales o había un poco de ficción no te puedo comentar porque no he visto y sería imprudente de mi parte hablarte de un libro que no leí lo que puede ser prudente de mi parte es hacerle caso a ella a todo tu equipo pero te equivoco que son dos personas que están aquí que me dicen que tienes que irte pero yo quiero agradecer también a los organizadores que me dejaron aquí unas entradas no les vamos a regalar si les vamos a regalar ahorita no las vamos a empezar a regalar en este momento porque no queremos quitar tiempo pero si vamos a invitar algunos oyentes y gracias a los patrocinadores también de este de este evento no sé si los tienen a la mano los patrocinadores ahorita lo cuento hay que agradecer a los sponsors que te han traído aquí sobre todo a la tribu UFM no si yo creo que ya se van ahorita ahorita se van a botar las entradas deberías de ir viendo si pedís la piscina para que la gente pueda poner una y poner una pantalla allá afuera porque no va a caber la gente hoy no ojalá que vaya mucha gente no yo estoy seguro que sí estoy seguro que sí y en lo que buscamos todo eso vamos a ver qué dice aquí hola buenos días ah no espérate quiero ver porque el Javier se va y me deja a mí con todos los mensajes que no pongo ahora son bien largos algunos voy a tratar de solo bien yo emocionadísima de poder escuchar a Javier aquí en vivo de verdad hubiera valido 100% el haber el boleto haber comprado el boleto y estar allí hoy el comprado también la entrada de 70 dólares para la foto y conocerlo en persona en San Francisco pero bueno no me va a ser posible pero sí quiero aprovechar para agradecerle más que todo a él porque el hecho mi amor por él mi eterno amor platónico por él me ha hecho seguirlo en las redes verlo en CNN y el poquito que sé de economía y el poquito que he podido arreglar mi mi problema de económicos o sea de verdad mis malos hábitos económicos ha sido gracias a él que bueno y se lo agradezco de verdad agradezco siempre que puedo escucharle sus experiencias agradezco que puedo la forma en la que él explica de verdad dale mena apurate es súper fácil entenderle es súper fácil que podamos corregirnos que lindo gracias de verdad siempre fan desde menudo y ahora en lo económico apúyame apurate gracias tribu gran letanía como son ustedes este chomito perdona que falta de respeto para la señora nuestra amiga la gente llama del San Francisco tú sabes lo que cuesta una llamada buenos días amigos de la tribu Xavier cuando vinieron por primera vez éramos boy scouts y le hicimos una digamos una valla para que pasaran para que no llegaran los fans y cuando pasaron frente a lo que era una muchacha scout una niña scout lo que hicieron fue abrazarlo entonces nosotros que éramos encargados de la custodia perdimos ahí bueno saludos recuerdo de más de 40 años 1900 ayer las que estaban haciendo la valla terminaron abrazándola ahí está Marisol por favor ponga el mío bueno voy a ponerlo Marisol con gusto Marisol buenos días tribu buenos días a mi amor platónico Xavier le saluda Marisol de Álvarez me encanta pues el tema que se está de platónico desarrollando allí y fíjate que te quiero comentar que nosotros aquí la experiencia bueno mi esposo es el que me ha enseñado a administrar el dinero pues él nosotros aquí hacemos presupuesto todos los días mensualmente haz de caso que sea como una empresa en nuestra casa buenísimo y sabes que a veces no hay cosas no hay nosotros a veces quisiéramos tener algunas cositas más pero como se lleva el presupuesto sabemos hasta donde llegamos lo bueno es que aunque no tengas todo lo que tú quieres pero tienes una paz y no tienes deudas bien que se vive en paz así que sí es bien importante el presupuesto y llevar el presupuesto familiar como una empresa funciona y se evita uno de de pleitos buen día y gracias por el tema que están tocando Marisol de Álvarez gracias Marisol gracias Marisol aquí hay otro nombre de Javier y todos los menudos mal caían porque solo fotos de póster de ellos tenían las hipotas de aquellos tiempos nos quitaban a las novias porque ellas estaban enamoradas de ellos saludos un abrazo si hubieras tomado uno ahí en la foto de flores maestro hubieras sacado tu propio póster papá hey Javier ¿qué? no Chomito es que Chomito Chomito contale Chomito me estaba contando de que cuando era cuando estábamos en la época de menudo él imitaba con sus amigos a menudo y él era Javier como dos cosas de agua Chomito era rubio chiquito Chomito párate párate mira mira ahí está su humo que mudo ahí está lo de perro mira igualito mira espérate ríete ríete mira ríete mira igualito ahí está mira y no podía ser Charlie o o Ricky vaya no el Ricky era mi hermano que era con ocho pero mira hoy han habido muchas confesiones como dos gotas de agua Chomito igualito mira solo que yo si soy Gastón ahí ahí no ahí no ahí no hay un montón de confesiones es que jugabas yo creo que te conté una vez a vos a Javier que era también para conquistar a las chicas o sea que tenía si te decían háganle como menudo tenías que hacerlo tenías que hacerlo pero era Ricky pero era Ricky Ricky Fernando Palomo contó también Fernando Palomo pero Fernando Palomo me suena ese nombre es el el presentador de él no es de deporte sí yo creo que yo estuve con él por eso me suena porque yo creo que una vez sí sí al encantador ya sé cuál es Fernando Palomo él hace la voz en el FIFA con Mario Kempes hacen la voz del juego FIFA la voz la narración en España pero déjame verlo a lo mejor yo estoy confundiendo espérate Fernando Palomo en tus contactos excelente tú no lo tienes ahí el contacto espérate le voy a marcar a ver si me contesta el Fernando espérate es que Fernando que se deje cosas que Fernando ah no 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 lo estaba confundiendo con otro 10 PM pero sí claro que sé quién es no no a quién conoce 10 PM sí sí él me entrevistó una vez este mira eran dos claro sí 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 lo he visto no 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 lo conozco personalmente pero sé quién es claro te lo voy a dar a Fernando porque que cuente para que lo traiga él narra fútbol ¿verdad? sí sí de hecho para Estados Unidos él narra para ESPN la liga ah él es alodoreño claro claro te quiero ver si me contestan y él era fanático de quién él era de la ciudad es que eso es lo que le quiero preguntar porque en escuas el tiempo ah el tiempo ah ya se tienen que ir ah pues otro ah pues no Fernando ya no gracias Javier por venir no gracias ya le colgué al Fernando ahora va a llamar no ya no Javier gracias no pero así me gusta que tienen ya agenda tienen que llevárselo ya la limusina está lista no no hay que pagar el parking el estacionamiento ahí abajo acá es caro imagínate ahí se te fue el presupuesto el presupuesto el presupuesto fue completo chino no quiere pagar mirá los patrocinadores hay que mencionar los patrocinadores del del evento Banco Agrícola Banco Agrícola AFP Crecer también El Salvador Travel ASA Seguros Ron Zacapa Grupo Resurrección Revista Suma Viva Autor Línea Ejecutiva TCS y por supuesto la tribu la tribu bárbaro Mónica el último mensaje Mónica porque si no Mónica tiene cuello aquí y un montón de gente tenemos como no sé 30 mil oyentes en Estados Unidos hola buenos días hola tribu como están saludos al invitado les cuento que tuve una época de tiniebla económica porque gastaba mucho dinero y ahorraba poco pero consideré muchos consejos que dio Javier en CNN dinero y eso me ayudó a mejorar el manejo de mis finanzas saludos Mónica García vino en Los Ángeles y vino a vernos hace como un mes vino aquí al estudio de Los Ángeles San Francisco Los Ángeles es que la cantidad de salvadoreños que hay en Estados Unidos es impresionante una comunidad grande y fuerte ahí me pusieron muchos pongan el mío lo vamos a poner después se tienen que ir y es más vaya entre los que no hemos puesto vamos a arreglar unas entradas para que tengan que pues tienen que ir hoy a traerlas porque es a las 6 de la tarde o a las 6 de la tarde ¿cómo se llama la conferencia? Grandes Ideas Bolsillos Rotos hoy a las 6 de la tarde en el Hotel Sheraton Presidente oficiado por Rosa Capa a sus seguros Banco Agrícola El Salvador Travel Grupo Resurrección Revista Suma Viva Autor Línea Ejecutiva TCS y La Tribu FM Casi todos son patrocinados del programa ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, porque si no a vos te vamos a cobrar Y es presentado por Hello Hello Effect Experience Hello Sí Ey, gracias Bueno, esta entrevista estará en podcast también más tarde Hoy sí cerramos